Te cuento que comienza a calentar no solo por el sol, y aquí tengo un vampiro que es distinto porque pese al sol ya ha llegado hasta acá, miren a ver que pasa ese vampiro tan simpático, miren esa facha de vampiro, está ahí todo pálido, ¿ha tomado sangre usted? Sí ¿Cuántos litros de desayuno? Como 25 25 litros, imagínese, eso sí está llegando sin problema al mercado, la sangre para el vampiro Sí Usted me decía que es muy fanático de Richard Pedira, mándale un saludo, a ver Hola Hola, hola, no, ese es el Juampi, hola, hola, dice el Juampi, ¿no? ¿Qué dice el Richard? Las cosas siempre que dice el Richard Él se llama, Andrés te llamas, ¿verdad? Andrés, ¿en qué curso estás? Contame, a ver, contale a la gente En el curso de Amarillo, al iba de mi colegio En el Kinder, Juan Herschel, me dice que está Andresito y sus amiguitos ya están llegando, de terror realmente, las trancaderas que hay en la ciudad de La Paz Y por ser el primero en haber llegado, le vamos a entregar un premio, Andrés, ¿les parece? Un premio de uno de nuestros auspiciadores, ahí está, ¿qué te parece? Para que ya no desayunes sangre, para que desayunes estos cereales, ¿está bien? Sí No, David, hoy lo tienes, Andresito, vamos a agarrarlo, papá querido, y feliz Halloween ¿Tú sabes cómo se dice en Halloween? Se dice dulce o truco, ¿no ve? A ver, dime, dime Dulce o truco Ah, truco No, mentira, dulce, aquí está para vos Andresito, entonces te entregamos Ahora, Andresito además ha venido con una noble causa, Andrés, ¿quién es? Se llama esta perita Molly Molly se llama Sí, pero no tiene hogar No tiene hogar Sí ¿Está en tu casa? No, está de mis vecinos Está en la casa de sus vecinos, pero a ver, para más datos vamos a llamar a la tía de Andresito, quien además es la maquillista, ¿no? La tía te ha maquillado así Sí, y también es adoptante de esto Ahí está, es la adoptante La tía, por si acaso, se encarga también, así como hemos visto, de adoptar perritos en situación de calle Y ella queremos que no pase una noche de terror, sino que tenga hogar Sí, exactamente Esta perrita se la ha rescatado en la plaza Isabel la Católica Lastimosamente, esta perrita estaba con tremendo miedo Le tenía mucho miedo, caminaba de rodillas Y ahora estamos buscando un buen hogar, que la adopte Los que quieran a Molly, ¿dónde tienen que llamar? ¿Cómo les...? Al 706-26-535 Ella ya está adiestrada, muy cariñosa, es amorosa con los niños, tanto con cualquier Ahí está, miren, tiene unos ojos celestes preciosos, de verdad Y vamos a invitar a esta pasarela más, a la señora María Antonieta Señora María Antonieta, véngase, Sila, vénganse por aquí mientras Andresito me espera Y miren, ellos son así dos visitantes y también espectadores de la revista Al Día Y van a ser parte de este desfile Mire, se está colando aquí un Yorkshire Pero mire, mire, mire a Sila, Sila Señora María Antonieta, usted es fanática de la red Bolivisión Sí, siempre veo todos los días en la mañana Acudía a la convocataria, ocho en punto, estaba firme usted acá A ver señora, ¿a quién le va a mandar saludos? Agarra el micrófono y mándele saludos a los presentadores ¿A quién quiere mandarle saludos? Mmm, le mando saludos a... a la... no me... A varias Ahí está, y la Sila está detrás dando vueltas Señora, por haber estado madrugando, le voy a regalar esta quesera, ¿le parece? Para poner ahí unos quesitos de los amigos de Proleto Y la gente está llegando, saludos a Andresito también, campeón que está con nosotros en esta mañana linda de Halloween La gente puede seguir llegando hasta la Plaza Baroa con el disfraz de terror naturalmente en nuestra mañana